¡Pfff! 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 ¡Eh! ¿Qué pasa Santi? Tengo malas noticias. No quedan Coca-Colas. Tío, tengo algo que contarte. ¡Espera! ¿Cómo has entrado en mi casa? Está en la puerta abierta. ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... que me acabé la última Coca-Cola. ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, tenía sed. Lo necesitaba. ¿En qué estabas pensando? En el gas, en lo refrescante que era. Y en su sabor. ¡Pfff! Ah, también me comí la última pizza que quedaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, ¿vale? ¿Pero podemos ir a comprar? No nos queda dinero. ¡No! ¡Que hijo de puta! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Lo siento, tenía sed. Lo necesitaba. Yo te recomendaría como consejo que buscaras la diferencia en ese diccionario tan maravilloso que tienes entre loco, que es lo que tenías que hacer hoy, y payaso. ¿Vale? Están en sitios distintos. Lo miras, lo analizas, y como tampoco lo has interpretado del todo mal, sigues una semana más en la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!